Para evitar nuevos asaltos no se permitirá transacciones en efectivo por más de 3.500 soles en las notarías. La medida fue respaldada por el Colegio de Notarios. A raíz del asalto que ocurrió en la notaría Paíno, que dejó la muerte del empresario Pascual Cusilaime, el Ministerio de Justicia, a través del Decreto Supremo 006-2013-YUS, dispuso la limitación de transacciones de dinero en efectivo dentro de los oficios notariales, así como la obligatoriedad del uso de la verificación de la identidad por comparación biométrica. Ante ello, el presidente de la Junta de los Colegios de Notarios del Perú y decano del Colegio de Notarios de Lima, Enrique Becerra Palomino, calificó de positiva la medida. Y lo que se quiere es que la gente trate de utilizar los medios de pago previstos por la ley. ¿Cuáles son esos medios de pago? Por ejemplo, la tarjeta de crédito, por ejemplo, cheque de gerencia, Respecto a la implementación del sistema de verificación por comparación biométrica, la norma precisa que su objetivo será confirmar la identidad de los usuarios a través de fotografías y huellas digitales. Ante ello, Becerra Palomino propone al RENIEC suscribir acuerdos con los gremios de notarios. Si nosotros lo que pedimos es que RENIEC suscriba convenios con los notarios, pero a través de sus colegios, no con los notarios individuales, sino con los colegios notarios o con la Junta de Decanos, ¿Para qué? Para que se abaraten los costos. Vamos a realizar diversas actividades de capacitación y al mismo tiempo vamos a divulgar hacia el público, o sea, mediante afiches, mediante otros dispositivos, ¿no? Asimismo, los notarios están ahora obligados a capacitar a su personal para que informen sobre los riesgos que implica el portar dinero en efectivo. De hoy en adelante, cada oficina notarial deberá contar con un manual de procedimiento interno sobre prevención de delitos para que casos como el de la notaría Paíno pueda evitarse.